Tiago desmintió las especulaciones sobre la canción con Rusher King, Lit Kila y FMK. El cantante argentino aclaró el rumor sobre el supuesto regreso de Los del Espacio. No es un tema de Los de la Casa, es un tema mío y salen los pibes en una toma. Comentó Tiago en un video de YouTube, donde se especulaba que el grupo que se hace llamar Los de la Casa lanzarían un tema. Se viene nuevo tema entre Tiago, Lit Kila, Rusher King y FMK. Este rumor surge a partir de un collage, que Tiago compartió a través de su cuenta oficial en Instagram, particularmente es la siguiente fotografía, por la que se llegó a considerar un próximo lanzamiento de Los Cuatro Amigos. Los seguidores rápidamente viralizaron la noticia, que más tarde fue aclarada por el cantante, dejando la primicia de que no se trata de un tema entre todos, más bien es un tema en solitario, pero sus colegas participan como actores en el videoclip. Tiago PZK en estos momentos se encuentra de gira por España, el día de ayer se presentó en Valencia y el día de hoy se estará presentando en Sevilla, para luego culminar con su última fecha en Málaga. Cuéntanos, ¿qué opinas de Tiago? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!